Dios te bendiga, esta es una edición más de Cocina Pastoral. Hoy vamos a estar haciendo un delicioso batido de papaya con fresa, papaya con fresa. ¿Qué va a tener este batido? Bueno, vamos a utilizar una lata de leche evaporada, la vamos a utilizar completa. 12 onzas de leche evaporada, vamos a utilizar dos cucharadas de leche condensada. Esto le va a dar un sabor espectacular. Un plato lleno de hielo, hielo, bastante hielo. Vamos a utilizar una taza, oiga bien, una taza de fresas, una sola taza de fresas y una taza y media. Una taza y media de papaya, de papaya. Y lo vamos a estar licuando en la ninja, en la licuadora poderosa. Así que quédese aquí en el video para que usted vea cómo va a quedar este suculento batido de papaya y fresa. Por aquí, por otra edición más de Cocina Pastoral. Bueno, seguimos. Ya, como usted ve, le pusimos la fresa abajo. Luego le añadimos la papaya, las dos cucharadas de leche condensada. Vemos el hielo aquí arriba. Y ahora comenzamos a proceder a echarle las 12 onzas enteras de la leche evaporada. Acuérdese, es leche evaporada. Usted se va a dar de cuenta que cuando usted pruebe esto, es sumamente delicioso. Este batido es bueno para disfrutarlo en pareja o para disfrutarlo con su familia. Esta cantidad que yo le estoy dando es una cantidad que pueden beber de dos hasta tres personas, dependiendo. Pero dependiendo la cantidad que tú vayas a servir en el vaso, pues pueden beber hasta cuatro, cinco o seis personas, dependiendo la cantidad. Así que prepárese que ya mismo esto está ready. Bueno, ahora vamos a comenzar a licuarlo. ¡Suscríbete al canal! Lo bueno de estas licuadoras, Ninja, que tienen varias opciones, pero cuando tú lo pones en el área de smoothie, mire, eso queda fenomenal. Ahora que vamos a proceder a servirlo en el vaso para probar este delicioso batido de fresa con papaya. Bueno, ya en la etapa culminante, servimos, miren, miren esto, todavía queda bastante y mira, apenas se sirvió una copita, una copita. Le pusimos estroveria arriba, según el gusto de la persona y es deliciosa. No se va a arrepentir cuando usted pruebe este batido de fresa con papaya. Tiene leche condensada, tiene leche evaporada y hielo delicioso. No hay necesidad de echarle azúcar. Si usted quiere echarle azúcar porque es amante a las cosas más azucaradas, pues puede hacerlo o puede añadirle un poco de más de leche condensada que es azucarada. Así que súper delicioso. Así que Dios los bendiga y nos vemos en otra edición de Cocina Pastoral. Bye, bye. Dios los bendiga.